Listo, terminé. Mariana, ya terminé. ¿Hola? No sé, si quieres te comparto pantalla para que veas el taller. ¿Qué está hablando? Ya le digo que te meto a ti también al taller. Cero, Roy, ese pelado es un bobo. Está vestido como salsero, ahora te mando una foto para que lo veas. Es una boleta. Hola, perdona, lo que pasa es que le estaba contando a mi mamá que me estás ayudando con el taller. ¿Ya terminaste? No, me faltó un pedazo. Quería saber si te comparto pantalla y vas mirando el taller y te voy explicando o lo hago yo solo. No, Fresco, termínalo, yo voy a estar aquí, ¿te parece? Sí, de una. Dale, voy a estar aquí entonces, voy a apagar el micrófono y la cámara. ¿En serio no tienes ningún problema con que anotemos a mi amigo Harold? No. Súper, muchas gracias, qué lindo. Nos vemos mañana en el colegio. Entonces, que descanses. Chao. Sí, lo sé, Ramón Tercero, yo soy una mala persona. Hice el taller mal a propósito para que no me vuelvan a llamar un bobo. Soy Vargas más no un bobo. Bueno, ya, sáme. No, ya, Ramón Tercero, esta fuerza que tengo en el interior las atrae sin esforzarme. No, ya, sáme que no quiero dormir suelita. Mamá, la vecina se metió en mi cuarto. Mami. Vamos, Ramón III, vamos.